Sin vivir de pie lo quieres caer ¿Por qué tu delirio es su experimento? No levantarán fuerza y voluntad Para aprovechar seré tu último aliento Esta pesadilla solo quieres despertar Esta vuelta atrás cuando llegan al final ¿De qué te levantas? No puedes ¿Quieres decir algo? No sabes Y no sumas sueños otro día más Algo dará hasta el tu infierno Abrazando el suelo, seguirá latiendo Sigue golpeando, sigue golpeando La tan emoción ya se ha contestado Siguen preguntando ¿Qué están preguntando? Estas pesadillas solo quieres despertar Esta vuelta atrás cuando llegan al final ¿De qué te levantas? No puedes ¿Quieres decir algo? No sabes Y no sumas sueños otro día más Algo dará hasta el tu infierno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes ¿Quieres decir algo? No sabes Intenta levantar No puedes ¿Quieres decir algo? No sabes Y no sumas sueños otro día más Algo dará hasta el tu infierno